Propuesta de valor Recibir pedidos por nuestra página web Despachos a domicilio Ofertas por volumen, catálogos en línea Segmento de clientes Género, personas morales Comercios pequeños Lugar, sector Bolívar, Chihuahua, Chihuahua Nivel socio económico alto y medio Organizadores de fiestas infantiles Comercios y establecimientos que venden golosinas, entre otros productos, a 5 km a la redonda de la zona del centro de la ciudad de Chihuahua En el estado de Chihuahua Hay un mercado de alrededor de 1.200 comercios que coinciden con este perfil según cifras del INEGI Canales de distribución Directos El canal de distribución es en el establecimiento y por entrega a domicilio Canales de comunicación Correos electrónicos a una base de datos de clientes potenciales Página web Visita a clientes potenciales Relación con clientes Promociones Combos con descuentos según la oferta de los proveedores Visitas quincenales a los clientes que prefieren hacer pedidos al vendedor Recepción de pedidos y pagos por la página web Línea de crédito para clientes de compras frecuentes Flujo de ingresos Vienen dado por la venta directa de los productos en el mostrador de la tienda Por la página web o por los pedidos que toman los vendedores a domicilio Aceptando tarjetas de débito y crédito Además de pago en efectivo o transferencias Botanas y frituras Proveedores de marcas que ofrezcan productos sabrosos y de gusto en el mercado Realizar compras aprovechando ofertas Despachos a domicilio Llevar controles de inventarios diarios Responder rápido a requisiciones hechas por la página web o por correos Publicar a diario contenido en las redes sociales que llame la atención del cliente potencial Visitar ferias de golosinas anualmente Mantener al día la contabilidad Recursos claves Materiales Mobiliaria de oficina Mobiliaria de atención al cliente Estantería para el basen Mercancía Humanos Un encargado Un asistente administrativo Una atención virtual Un vendedor externo Una atención al mostrador Un cajero Un supervisor del almacén Dos almacenistas Un personal de limpieza Financieros Capital de trabajo y préstamo bancario Tecnológico Página web Computadora Plataforma de cobro por internet Red de alianzas Tosti Center Everest Distribuye la línea de tostitos Sabritas.com.mx Distribuidor de productos Péxico Grupo Premier Distribuidores directos de la marca Colombina Navisco Botanas Chocolates Y frituras Envíos Fatway Empresa de servicio de transporte Estructura de costos Gastos fijos al mes Servicios 5.400 pesos Sueldos 62.300 pesos Publicidad 1.800 pesos Gastos variables al mes Botanas Y frituras Pacte 64 950.000 pesos Dulces y chocolates Pacte 64 325.500 pesos Galletas Pacte 72 276.000 pesos Impuestos ISR al 30% E IVA al 16% Departamento E IVA al 167.000 pesos Gracias.